Dice, calcule el volumen de cloro obtenido a 25 grados centígrados y una atmósfera, esto no tiene nada que ver con Redox, fue una reacción, cuando relacionan 500 ml de una disolución acuosa, 2 molar de ácido clorhídrico con ácido nítrico en exceso, y dice que rendimiento de los 80%, de la otra que está en exceso ni me tengo preocupado, porque lo que sé es que tengo de sobra. Entonces yo, ¿lo hago con regla de 3 o lo hago con factores de conversión? Pues con factores de conversión sería, tengo 500 ml de ácido clorhídrico, calculo cuántos moles son, como es 2 molar, tengo 2 moles de ácido clorhídrico en 1 litro, y ya tengo los moles de ácido clorhídrico. Pero tendrán que poner los mililitros, ¿no? ¿Cómo vas a mezclar los mililitros con los litros? ¿Cómo, cómo? ¿Qué cómo vas a mezclar? Ah, sí, no, ya, pero... ¿Qué son cosas que son? ¿Qué? ¿Por qué no? Eso no se me nota, eso no es mío, para escuchar a mí que no me te claves de duda. Aclaro. A ti, a ti. ¿Por qué la ves de a mí? Yo es que ya sé que son mililitros de ácido clorhídrico. Ah. Yo tengo los moles de ácido clorhídrico, ahora tengo que ver, 2 moles de ácido clorhídrico me dan un mol de celedo, entonces yo pongo aquí, por la reacción... ¿Pero por qué coge el cloro? ¿Cómo? Que lo te piden, ¿no? Lo que me piden son los moles de... no, el volumen de cloro. Voy a calcular los moles de cloro. ¿Ya cena con un mol de celedo? Ya cena con un... o da un mol de celedo. Y ya con esto tengo los moles de cloro. ¿Sigo o hago lo de rendimiento ahí? Dentro, también. Si el rendimiento del 80% de cada mol de celedo me salen 0,8 moles reales. ¿Vale? Porque la reacción tiene un rendimiento de 80. Pero, o sea, ver, 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 ¿el rendimiento qué significaba? Que tú del 100% tienes 80... o sea, de 1 a 2, de 1, tienes 0,8 moles. O de 100 tengo 80, voy a haber puesto aquí 100. Pero el rendimiento de la reacción entera no solo de eso, ¿no? Claro, pero el rendimiento de la reacción tiene 80%. Del 100% de esto yo consigo el 80% de esto. Yo calculo el 100% de esto y a esto le hago el 80%. Es mi idea. ¿Y el molde de celedo lo hizo? ¿Y ya me pongo aquí a darle que te pego? ¿Y ya está? No, no. Falta una cosita. ¿Qué falta? Ay, las tías ahí haciendo esa foto con el hijo Paquirito aquí. Qué vida, ma. Nada, que no, o sea, todo mixto. Tengo un grupo que como no están en los libros. Ay, que bebé. Pues esa es la historia de mi vida. Yo estudiando, guinería, mis amigos por ahí. Nah. Pero me piden el volumen. Ay, que no te da los exámenes. La tabla normal te la tengo que aprender memoria pa' mañana. Y me da 9,77 litros. Bueno, voy a hacer una integral con esta. ¿Tenéis problemas? Claro. ¿De qué? De... Que... 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 Gracias.